¿Ya? Aquí entonces nosotros tenemos que, se ha comenzado a investigar, ¿cierto?, qué es el conocimiento, ¿ya?, porque también tiene que ver con el problema del origen, como dice ahí en el objetivo, con el problema del origen de la filosofía, que es el tratar de entender, ¿cierto?, la realidad, por qué estamos aquí, se preguntaban los primeros filósofos, y trataban de preguntar, de dar respuesta, perdón, a esas preguntas, ¿ya?, y dentro de todas esas preguntas, por ejemplo, nace también la pregunta, por ejemplo, si es que los mitos no dicen la verdad, ¿cierto?, entonces, ¿qué otra cosa sí dice la verdad?, ¿cómo yo puedo saber?, ¿cierto?, si es que esta otra alternativa, que no son los mitos, son la verdad, ¿ya?, y ahí entonces, por decirlo, sí, ahora vamos a revisar, me preguntan si se puede mandar la idea, sí, ahora hoy día la terminamos, hoy día la enviamos, ¿cierto?, entonces, por eso es importante que tengamos todo en la guía ahí abierta, ¿cierto?, o tengamos un lápiz y un cuadernito, ¿cierto?, porque vamos a repasar, ¿cierto?, todo ahora en unos minutitos, en cinco minutitos que me voy a demorar, ¿ya?, ya chiquillos, entonces, miren, empezábamos diciendo que uno se pregunta, ¿cierto?, y los filósofos dicen, ya, pues entonces, si los mitos, porque son muy fantásticos, no dicen la verdad, chuta, entonces, ¿qué sí dice la verdad?, ¿a quién le creemos?, ¿ya?, ¿cómo sabemos si esta otra respuesta es verdadera o no?, por ejemplo, cuando Tales de Mileto, el primer filósofo, va y dice, ¿saben qué?, yo creo que esta cuestión viene del agua, el agua de ahí proviene todo, entonces, en ese sentido, uno le debería preguntar a Tales, ¿cierto?, ¿y cómo tú estás ahí tan seguro de que el agua?, ¿cómo llegaste a eso?, ¿por qué ya descartaste a los dioses y el agua, por ejemplo, y no el fuego?, ¿ya?, y ahí entonces, Tales tiene que dar una explicación racional, ¿cierto?, y él da algunos mensajes, por ejemplo, él propone que el agua, por ejemplo, está presente en todos los organismos vivos, ¿cierto?, que se conocen hasta esa época, ¿ya?, él ve que los animales, ¿cierto?, algunos insectos se paran sobre el agua, beben agua, ¿cierto?, la persona que no bebe agua se muere, ¿ya?, ve caer la lluvia cuando va caminando, ¿cierto?, por la tierra, ¿cierto?, el límite a donde él llega es el agua, ¿cierto?, y ahí empieza el agua y mira el horizonte y hay puro océano, ¿no?, ¿cierto?, entonces él dice, bueno, ahí tengo hartas formas de demostrar que el origen del mundo es el agua, ¿cierto?, lo da con hechos, con causa y efecto, por ejemplo, habla de los estados del agua, ¿cierto?, entonces habla de causa y efecto, él dice, mira, cuando se calienta el agua, se evapora, cuando está muy frío, se congela, ¿ya?, entonces él da varios argumentos, y ahí entonces, chiquillos es que podríamos decir que empieza esta cuestión de la epistemología, ¿cierto?, porque ahí veíamos, por ejemplo, Aristóteles más adelante, el primero, que va a tratar de responder a esto, cuando yo les mostraba este objeto y les preguntaba, oye, ¿qué será eso?, ¿cierto?, y algunos sabían porque habían tenido la experiencia ya de ver que esa cuestión era un destapador de cocina, ¿ya?, de quemador de cocina, ¿ya?, entonces ahí preguntamos, ¿y cómo lo sabe, cierto?, no, porque lo vi, ¿cierto?, en la casa mi abuelita tiene uno porque era un objeto antiguo, ¿ya?, y ahí entonces vamos viendo cómo esa persona sabe aquello y los demás no lo sabemos, ¿cierto?, por ejemplo, por una experiencia directa, ¿ya?, ahí tenemos otra fuente de conocimiento, ¿cierto?, y aquí en la epistemología, ¿cierto?, cuando se hace, que es la parte de la filosofía, chiquillos, como dice aquí abajo, mire, que estudia, aquí me voy a acercar, mire, dice que estudia aquel conocimiento, ¿cierto?, y que hemos estado haciendo todo esto esta semana, veíamos, por ejemplo, que aparece la pregunta, ¿qué podemos conocer también?, ¿cierto?, porque los conocimientos están limitados, ¿ya?, y a propósito de eso veíamos aquí, ¿cierto?, un montón de objetos que son microscópicos y que nosotros no sabíamos más o menos de su existencia, ¿cierto?, y que en realidad forman parte de la realidad, ¿ya?, entonces ahí vamos determinando, ¿cierto?, aquí yo les contaba entonces que, como la historia de la ciencia, ¿cierto?, ya les conté que el primero es Tales de Mileto y que nos contó esta historia del agua, ¿cierto?, y nos dio estos ejemplos, ¿cierto?, de por qué él pensaba que todo el mundo venía de agua, ¿ya? Ya, ahora bien, entonces cuando nosotros, después de eso, chiquillos, miren, acuérdense que les estoy contando como la historia del método científico, porque tenemos que nosotros ver cómo las ideas de la filosofía impactan, ¿cierto?, en la actualidad, y por ejemplo, nosotros hoy en día, ¿sí o no?, uno de los criterios que nosotros utilizamos frecuentemente para determinar si algo es verdadero o no, ¿ya?, tiene que ver, sí o no, chiquillos, con la ciencia, que cuando nosotros tenemos una frase que dice, eso está científicamente comprobado, ¿ya?, qué significa que esté científicamente comprobado algo, ¿ya?, hacia allá vamos, ¿ya?, si usted, por ejemplo, agarra el libro ahora de filosofía y se pone a revisar las páginas que vamos avanzando, ¿cierto?, yo le dije que esta unidad empieza como en la página 84, ¿cierto?, vamos a llegar a eso, ¿ya?, vamos a llegar a cuando empieza la ciencia, ¿ya?, y ahí vamos a determinar nosotros qué significa realmente que algo esté científicamente comprobado, porque hasta el momento pareciera ser que cuando nosotros decimos que algo está científicamente comprobado pareciera decir que es una cosa cierta, ¿ya?, certera, que no puede ser de otra manera, que ya por decirlo de una forma, la ciencia nos dijo, oye, mira, esto es así, ¿ya?, y no de otra manera, y ahí uno lo único que tiene que hacer es asentir, ¿cierto?, ah, sí, tenía razón, ¿ya?, entonces, ¿quién fue el primero que se puso a pensar esa pregunta?, ¿cierto?, porque Tales de Mileto nos dijo, oye, el mundo claro viene del agua, ¿ya?, pero fíjense que Platón, bueno, Sócrates, chiquillo, es el primero que empieza a tratar de explicar, bueno, qué significa conocer, ¿ya?, porque cuando Tales de Mileto nos dice, oye, el agua, uno dice, ah, tiene razón, ¿cierto?, y es que, por ejemplo, aquí en el texto de la izquierda veíamos que cuando Sócrates conversa con Teteto, ¿ya?, aquí, le dice, oye, ¿y qué es el verdadero saber?, ¿cierto?, y Teteto, ¿se acuerda que lo que le respondía? Esto, chiquillo, a propósito, ¿ya?, para que vayamos avanzando, miren, estamos revisando, voy a compartir de otra manera, espérame un poquito, porque yo voy a empezar a saltarme la guía al power, ¿ya?, constantemente, para que vayamos todos completando, ¿ya?, ya, se supone que aquí estamos viendo, miren, en la guía, que está aquí al ladito, aquí, ¿ya?, hay una pregunta, miren, en la número uno, ¿ya?, nos están preguntando, ¿qué hace que una creencia sea verdadera? y esto lo respondimos ya la semana pasada, ¿ya?, sale aquí, por ejemplo, en este cuadro, ¿cierto?, y para que revisen la guía, ¿qué habían puesto, chiquillos, más o menos ustedes?, ¿habíamos hecho eso o no?, ya lo teníamos consignado, ¿alguien lo puede escribir ahí?, ¿ya?, acuérdense que estamos hablando de epistemología y nos podemos equivocar, la memoria, chiquillos, por si acaso, es súper importante dentro del conocimiento, y se nos pueden olvidar las cosas, o además que no tenemos solo filosofía, ¿ya?, recuerden, miren, cuando nos pregunta el profe aquí en la guía, ¿ya?, ¿quién necesita una creencia, ¿cierto?, eso nos está preguntando, ¿quién necesita una creencia para ser verdadera?, ¿ya?, tiene que haber, como dice cierto la Lani, de haber una explicación para que sea verdadero, y eso es lo que le dice, ¿cierto?, T.E.T.O. le dice, oye, yo escuché, y ahí yo le he contado eso a la memoria, ¿cierto?, oye, yo escuché que para que una cuestión sea verdadera, tiene que tener la posibilidad de ser explicada, ¿cierto?, y Sócrates dice, efectivamente, o cuando uno puede dar una explicación y al mismo tiempo recibir una explicación, es decir, tener la capacidad de entender cuando te explican, ahí estamos hablando de un conocimiento, ¿cierto?, y ahí ya nace la primera idea, mis queridos alumnos, estudiantes, de que uno para decir si algo es verdadero o no tiene que poder explicarlo, como por ejemplo, lo explicó Tales de Mileto, ¿cierto?, cuando dijo, oye, ¿sabes qué creo yo?, que el mundo viene del agua, ¿por qué lo crees?, y ahí está toda la explicación que yo les dije hace un momento, ¿cierto?, compadre, caminá, mirá el agua aquí, allá, ¿cierto?, todo de agua, bueno, creo que el agua, ¿ya?, entonces el señor, el viejo Sócrates que nos diría, le diría a Tales de Mileto, bueno, sí, eso es una explicación, ahí hay saber verdadero, ahí hay un verdadero saber, esa cuestión no es una opinión, no es tu creencia, porque te creo, ¿ya?, ya, entonces ahí poníamos eso en la uno, ¿cierto?, que tiene que venir acompañado de una explicación, en la dos que le habíamos puesto, nos preguntan, perdón, por la relación de verdad que Aristóteles daba, y él anunciaba, así muy, difícil era este texto de comprender, pero yo le hablaba de los contrarios, ¿cierto?, y siempre le da el ejemplo este de cuando uno no explica bien, por ejemplo, los sentimientos, ¿ya?, y se contradice, ¿ya?, y vamos a volver a esta idea, fíjense, en la parte número dos de la guía, ¿ya?, porque Aristóteles, fíjense, Aristóteles, chiquillo, en el año 320, ya nos advirtió que no deberían existir los discursos contradictorios, ¿ya?, porque él dice, bueno, esta es una de las primeras, chiquillos, definiciones de que es un conocimiento, entonces, es difícil, ¿sí o no?, que es difícil explicar qué significa conocer, entonces, Aristóteles aquí se la juega, va a decir, mira, vamos a decir que un conocimiento es verdadero cuando lo que, cuando el objeto, ¿cierto?, tiene una correspondencia con aquello que yo digo de él, ¿ya?, cuando, por ejemplo, yo digo, esto es una taza, ¿cierto?, y muestro una taza, ¿cierto?, y uno dice, sí, pero si yo, por ejemplo, chiquillos, muestro un celular, y les digo, esto es una taza, no, pues ahí no, ¿cierto?, entonces Aristóteles dice, tiene que haber, ¿cierto?, una relación entre lo que se dice y lo que el objeto es, ¿ya?, entonces hay que jugársela, va a decir Aristóteles, por decir algo de los objetos y no quedarse en la nada, porque si te quedás en la nada, ahí no hay conocimiento, y tampoco va a haber en la contradicción, mire, por eso va a decir, ya yo les voy a dar un ejemplo, ¿ya?, cuando dice, mire, pero tampoco entre los términos de la contradicción cabe que haya nada, cuando él dice eso, yo le explico a usted que, él está diciendo, oye, mira, cuando hay una contradicción, uno no puede concluir ni una cuestión, por ejemplo, si yo les digo, oye, ¿usted de qué equipo es, profe?, y yo les digo, no, miren, yo no soy ni del Colo, ni soy de la U, y estoy diciendo dos negaciones, de eso yo no podría concluir nada, porque tampoco podría concluir, ah, el profe es de la Católica, ah, el profe es de la Unión, ah, el profe es de Wander, se fijan, no se puede concluir nada, entonces Aristóteles ahí te dice, oye, no, de dos contradictorios no podéis concluir nada, por eso él dice, después de la coma, mire, dice, sino que es necesario o bien afirmar o bien negar algo, ¿ya?, algo, cualquier cosa de un objeto, ¿ya?, digamos, esto es una taza o digamos, esto no es una taza, ¿ya?, pero no digamos las dos cosas, no digamos esto, esto puede que sea como que no sea, ¿cierto?, como cuando veíamos el objeto, ¿cierto?, ese que era el destapador de cocina y no sabíamos nada, ¿cierto?, ¿ya?, entonces, ahí Aristóteles va a imponer también esa cuestión, chiquillos, de que tienen que las cosas ser, ¿ya?, como nosotros decíamos, yo les decía, creo, la semana pasada, hablaba de una pareja cuando les dice, oye, tú me querías, ¿no?, pucha, sí, no, pucha, eso no es nada, ¿cierto?, uno no queda en nada, queda peor, mejor ni me respondía eso, mejor, era más cómodo su silencio, ¿cierto?, a preferir que me dijera, sí o no, ¿cómo es eso?, ¿cierto?, va a decir Aristóteles, ¿ya?, y después Aristóteles nos va a retar también por algo, chiquillos, que es una cosa que viene con lo de la tolerancia que vamos a leer más abajo, ¿ya?, entonces, miren, lo que yo le estoy preguntando aquí, ¿ya?, en esta pregunta, cuando dice, mire, usted tiene que relacionar, eso le estoy pidiendo, y miren, dice, relaciona la definición de verdad de Aristóteles, ¿cierto?, que es la que acabamos de ver, ¿ya?, que dice Aristóteles, los objetos tienen que ser, y no tiene que haber contradicción, tiene que haber una relación entre lo que el objeto es, y lo que yo digo de él, ¿cierto?, y esa relación, lo que yo digo, además no tiene que ser contradictorio, ¿cierto?, ¿ya?, y entonces, ahí habían varias definiciones, ¿cierto?, la verdad es lo que es, y lo falso es lo que no es, claro, así de simple, ¿ya?, así de simple vamos construyendo, ¿cierto?, y lo que no es, por lo general, son lo que es contradictorio, ¿ya?, lo que se puede contradecir, nosotros vamos a decir que eso no es, ¿ya?, y hasta el momento, miren, a mí me están preguntando de estas siete definiciones, ¿cuál de todas ellas se relaciona con lo que dijo Aristóteles, ¿cierto?, ¿ya?, en la primera me están diciendo que la verdad es cuando las cosas son, ¿cierto?, igual al concepto que yo tengo en mi mente de ellas, ¿ya?, en la segunda, fíjese lo que se dice, miren, en la segunda, que las cosas, dice, conformidad de lo que se dice, con lo que se siente, o lo que se piensa, ve, aquí ya no está diciendo algo, porque Aristóteles no está diciendo que la verdad tiene que ver con decir cosas, ¿cierto?, aquí ya tiene una, por ejemplo, que nos podría servir, la tres también, mira, dice, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin cambio alguno, es decir, sin la posibilidad de contradicción, porque la contradicción es el cambio, es lo contrario, ¿cierto?, ve, ahí ya tenemos otra, ¿ya?, miren la cuatro, dice, juicio o proposición, es decir, una afirmación que uno hace, y que no puede negarse racionalmente, ¿ya?, esa por ejemplo, ¿ya?, entonces eso hablamos, de que al final, queridos alumnos, miren, ¿a qué vamos con todo esto?, porque uno puede decir, chico, tal cosa está hablando ahí, anda por las nubes, ¿ya?, la filosofía me enreda un poco, ¿ya?, a lo que vamos, chiquillos, y lo que quiero demostrar, es que esta definición, que aparece, por ejemplo, de la palabra verdad, y que aparece en el diccionario de la lengua española, ¿ya?, que se supone que ahí están, por ejemplo, las definiciones oficiales de las palabras, ¿ya?, cuando utiliza, estas siete definiciones, ¿ya?, esas siete definiciones, chiquillos, vienen, de, las teorías que los griegos propusieron en su época, ¿ya?, y eso es lo que a mí me interesa, que ustedes, aprendan, ¿ya?, más que memorizar, oye, Aristóteles dijo de los contrarios, no, que usted se aprenda el panorama general de esto, ¿ya?, que usted diga, ¡ah!, venimos de aquí, de los griegos, ¡ah!, por eso cuando somos chicos, ¿cierto?, en séptimo básico, nos meten tanto a los griegos, dale con los griegos, ¿cierto?, dale con, porque todo viene de acá, nuestra manera de entender el mundo, chiquillos, es esta, ¿ya?, y aquí es donde usted tiene que, cuando yo le digo en el oficial, que tío, ver cómo estas ideas impactan en el día de hoy, ¿cierto?, usted tiene que pensar, ¿cierto?, y decir, chuta, mira, hay varias cosas, que yo hago en mi vida personal, y que en realidad, viene de allá de los griegos, pues, y yo ni parientes griegos tengo, entonces, a veces hasta con suerte, podría identificar Grecia en un mapa, ¿ya?, y sin embargo, actúo como actúan los griegos del siglo V a.C., ¿ya?, chuta, ¿será necesario seguir actuando así?, ¿estará bien esta forma?, ¿habrán otras formas más distintas?, ¿ya?, y que de hecho, si las hay, chiquillos, las hay, ¿ya?, entonces nosotros, esto es lo que estamos entendiendo, cuando yo le hago todas estas clases, chiquillos, más que se aprendan, ¿qué dijo Aristóteles?, y allá es que estemos entendiendo, que la forma de comportarnos, de ver el mundo, es una forma griega, y a eso se le llama occidente, que ahí, por decirlo de una forma, chiquillos, están nuestros papis, nuestros papás están ahí en Grecia, ellos dijeron esto, y esto, miren, está escrito 2.500 años después, en el diccionario de la RAE, ¿ya?, ya, entonces, vamos a entender mejor esta forma griega de pensar, chiquillos, porque, puede llevar a contradicciones, ¿ya?, aquí, miren, en la pregunta 3, por eso, de alguna forma, le pregunto yo a usted, dice, oiga, ¿de qué manera cree usted que podemos saber qué es la verdad y qué no?, ¿ya?, ¿estará bien lo que nos dice Aristóteles, por ejemplo?, ¿ya?, ¿cómo ustedes se desenvuelven en el mundo?, igual que como dice Aristóteles, que para creer en algo hay que ver, ¿no?, porque no quiere decir que esté mal lo que dice Aristóteles, ni tampoco que esté bien, de hecho, si estuviera mal, chiquillos, no estaríamos siguiendo su idea 2.500 años después, ¿cierto?, sería torpe, de hecho, lo que dijo Aristóteles, ¿ya?, como yo le estoy comentando, repito, después, esta misma idea, chiquillos, se van elaborando, y es como una bola de nieve, ¿eh?, que cachai que en 1640, después de René Descartes, ¿cierto?, se va a transformar esto, chiquillos, en el método científico, todas estas ideas, como una gran bola de nieve va a crecer, y por ejemplo, de ahí viene esta idea que tenemos nosotros, de que, por ejemplo, cuando yo le pregunto en esta pregunta, le doy el ejemplo, ya, a ver, ¿existen o no existen los fantasmas?, ¿cómo usted podría saber eso?, y uno empieza, ah, mira, el profe tiene que ser demostrado con un hecho, ¿cierto?, otro más tiene que haber testigos de, tiene que estar comprobado científicamente, ¿cierto?, usted también al mismo tiempo vaya pensando, y dice, ah, sí, como dijeron los griegos, ¿cierto?, y nosotros somos, eso le digo yo, una cultura de la teoría, muy, muy teórica, ¿ya?, a diferencia, por ejemplo, fíjese que si hubiéramos nacido, ¿cierto?, y nos hubieran llevado a China, ¿ya?, ¿ya?, y seríamos de otra forma, seríamos menos analíticos, esas sociedades chiquillos son menos analíticas, no analizan tanto las cosas, son más prácticas, ¿ya?, del hacer, del actuar, ¿ya?, ya, entonces, ahí yo le pregunto, y eso del chiquillo ahí es de opinión personal, ¿cierto?, como usted tiene que, como dice ahí, eh, trabajar, ¿cierto?, con la idea de la filosofía, ¿cierto?, aquí le estoy preguntando, ¿qué cree usted?, ¿cómo usted sabe si algo es verdadero o no?, ¿ya?, a veces, por ejemplo, tiene que ver con la confianza, ¿ya?, por ejemplo, le comentaba yo a usted, ¿cómo sabemos que la Tierra tiene esa forma?, nos enseñaron cuando chico, no más, ¿cierto?, nunca la vi, ¿ya?, ahora sí, miren, vamos en esto, hasta esa parte, había preguntas, si no, vamos a darle con todo esto, porque son cuatro preguntas, miren, y vamos a responderla ahora, ¿cierto?, tomen apunte, eh, miren, tenemos 20 minutos para esto, ¿ya?, unos 5 minutos por pregunta, hay unas preguntas más sencillas, y otras no tanto, ¿ya?, chiquillos, miren, vamos participando ahora, el chat abierto, ¿cierto?, el micrófono abierto, miren, cuando dice, observa el siguiente recurso, ¿ya?, y así mismo, acuérdense que nos podemos equivocar, ¿ya?, a eso vinimos al colegio hoy día, estamos en epistemología, la ley número 1 es, el conocimiento nace a partir del error, ¿ya?, chiquillos, miren, en la 1, ¿cierto?, dice, bueno, en el enunciado, dice, observa el siguiente recurso, y responde más abajo, es decir, ya nos vamos para acá, y ahí dice respuesta, ¿cierto?, o podemos poner la respuesta abajo, en la otra hoja, ¿ya?, 1, ¿cierto?, ya, vamos a detener aquí, 1, ya, ¿qué queremos saber?, mira, aquí es una infografía sobre, que se llama la paradoja de la tolerancia, ¿cierto?, entonces, nos van a presentar una paradoja, chiquillos, es una contradicción, cuando algo resulta contradicción, victorio, ¿ya?, se genera una paradoja, ¿ya?, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir?, miren, aquí nos van a explicar, ¿qué es esta paradoja?, del filósofo, este filósofo es de Austria, ¿cierto?, Karl Popper, filósofo de la ciencia, ¿ya?, murió en 2004, si no me equivoco, ¿ya?, entonces, él filosofando, ¿cierto?, preguntándose hartas cosas, sobre el conocimiento, ¿cierto?, y todo eso, en una parte se preguntó cómo tenía que ser una sociedad buena, ¿cierto?, una buena sociedad donde nosotros podamos vivir, ¿ya?, aplicando el método científico, en todo caso, así entre paréntesis, ¿ya?, y ahí se da cuenta de esto, ¿ya?, de la paradoja de la tolerancia, ¿cierto?, porque nosotros todos decimos ya, bueno, la verdad no existe, cada uno tiene su propia verdad, ¿cierto?, muy común eso, pensar así, ¿ya?, entonces, ¿qué pasaría, dice Karl Popper, si nosotros vivimos en una sociedad tolerante, ¿cierto?, y que permita tolerar toda la idea, ¿ya?, y por ejemplo, supongamos que nuestro curso es una sociedad, ¿cierto?, y nosotros decimos, ya, chiquillos, ¿saben qué?, miren, yo soy su profe jefe, y soy medio hippie, entonces a mí me gusta la igualdad, y vamos a ser, ¿cierto?, tolerantes, ¿les parece, ¿no?, que seamos un curso tolerante, y toleramos toda la idea, ya, sí, y siendo derecho, y que nadie le dé color, ¿cierto?, ya, ya, dale, sí, oye, qué buena idea, bacán el profe, ¿cierto?, seco, profe buena onda, mi favorito, ¿ya?, ya, y aquí vamos a ver entonces el problema de esto, ¿qué pasa, chiquillos, si llega un alumno, ¿ya?, qué sé yo, no sé, que es racbista, que es grande, así, ya repetido, ya hartas veces, tercero medio, y tiene como 20 años, y ustedes tienen 16, ¿cierto?, 17, y él va y dice, ah, bueno, qué bacán que sea así el profe, porque yo sigo la ley del más fuerte, ¿cierto?, entonces, para mí, los más fuertes son los que sobreviven, y los débiles tienen que hacer caso, ¿no?, ¿ya?, y por ejemplo, él llega a la sala, y a usted, que está ahí, ¿cierto?, que está escuchando, usted llegó, está sentado en una silla, y él va y, oye, párate, me quiero sentar aquí, ¿cierto?, oye, pero si yo estoy sentado aquí, oye, pero ya, pues si, no que estamos en un curso de la tolerancia, ya, pues aquí es la ley del más fuerte, según yo, así que párate al toque o te pego, ¿ya?, a eso va a ir el filósofo Popper, cuando él le dice, oye, mira, esas personas de él le dicen, oye, cuando dice, con ese símbolo de no a los nazis, ¿cierto?, y el otro, mire, tiene la bolera ahí en la frente, el símbolo, ¿cierto?, y qué le está diciendo a la persona, y aquí en la uno, miren, nos están preguntando, ¿qué situaciones, ya?, se nos presentan, en los distintos momentos de la imagen, ¿ya?, y ahí nos están preguntando algo para entenderlo, ¿ya?, esa actividad venía en el libro de filosofía, entonces son tres situaciones, y ahí usted va a ponerle, ya, situación A, ¿qué está pasando en la situación A, mire?, cuando estas personas, chiquillos, miren, están diciendo, oye, no, no se hay nazis, y este le está diciendo, no que es muy intolerante, ¿cierto?, le está preguntando, le está haciendo entrar en, en la contradicción, le está mostrando, oye, ya, aquí hay o no tolerancia, ¿cierto?, entonces aquí, es bien libre, chiquillos, por si acaso, esta pregunta, ¿ya?, lo que se está pidiendo aquí, mira más que nada, para que sepan, es cuando aquí dice, descríbelas, estamos viendo, si usted es capaz de describir una, una imagen, que está bien, ¿ya?, que es una habilidad, chiquillos, de una habilidad blanda, por ejemplo, que se le llama, que es saber explicar algo, ¿han cachado?, ¿se han dado cuenta cuando uno le pregunta a un amigo, oye, ¿has visto la película tanto?, ¿no?, ¿y de qué se trata?, y ahí hay diferentes tipos de personas, ¿han cachado?, que hay amigos que te cuentan toda la película, hay otros que no te cuentan nada, ¿ya?, hay otros que son bacanes, ¿sí o no?, que te cuentan como un resumen, y te hacen una sinopsis, y prácticamente te sentís como en el cielo, y decís, ¡ay!, la voy a llegar a ver, ¿cierto?, entonces aquí estamos viendo eso, ¿ya?, y eso se mejora con práctica, entonces, describamos qué está pasando aquí, qué está pasando en la uno, ¿cierto?, y ahí usted puede poner, ¿cierto?, como ponían ahí, tiene que ir a algo con la tolerancia, oye, se está mostrando, ¿cierto?, una situación contradictoria, en relación a la tolerancia, y la no tolerancia, ¿cierto?, ¿ya?, eso puede ser bien libre, así, oiga, profe, mire, aparecen unas personas que están debatiendo sobre un tema de la tolerancia, o se está mostrando una contradicción entre la idea, ¿ya?, eso más que nada, ¿ya?, se demuestra, y aquí usted lo escribe bien, ¿cierto?, se demuestra, me faltó la de esa, una contradicción, bla, bla, ¿ya?, ya, en la dos, miren, fíjense, vamos viendo, él le está diciendo esto, ¿cierto?, entonces el filósofo Popper pregunta aquí, mira, dice, ¿debe una sociedad tolerante tolerar la intolerancia?, ¿cierto?, y ahí le están diciendo eso, y él le dice, oye, pero ya vos no quedan tolerantes, y Karl Popper va a decir, no, la respuesta es no, ¿por qué?, vamos a ver por qué, dice, mire, es una paradoja, ¿ya?, pero la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia, ¿ya?, y él dice, mire, cuando, o sea, perdón, aquí sale escrito, dice, cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, ¿cierto?, como él, que le dice a Gilder, ya, démosle la oportunidad, ¿cierto?, los tolerantes terminan siendo destruidos, y la tolerancia con ellos mismos, ¿cierto?, por ejemplo, ¿qué pasó en mi curso?, cuando yo le dije, oye, ¿seamos tolerantes?, ya, si empezaron a llegar, oye, y uno dice, oye, ese otro mira, llegó y me sacó de mi puesto, ya, entonces yo igual voy a sacar a otro, ¿cierto?, o, ¿qué pasa si ese tiene más a mí, y me dice, oye, vamos y peguémosle a ese loco, y lo sacamos de mi puesto, tal, que toleren, yo soy de la idea de que la unión hace la fuerza, ¿qué va a pasar con el curso de la tolerancia que teníamos armado, chiquillos?, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro curso de la tolerancia? Corre el riesgo, como dice aquí, miren, ve, nosotros que éramos tolerantes, ¿qué va a terminar pasando a nosotros?, entonces, en la situación B, ¿qué se está explicando?, ¿ya?, ¿qué nos está explicando?, si nosotros dejamos, si toleramos a aquellos que son intolerantes, ¿qué es lo que pasa?, según este texto, aquí hay que leer estas dos cositas, y nos está explicando algo, ¿ya?, ¿está abierto el chat ahí, chiquillos?, equivóquense, por favor, ¿ya?, ¿qué pasa en la situación B?, ¿ya?, claro, habla, ahí usted puede ver, en la situación B se habla, ¿cierto?, sobre la destrucción de la tolerancia, ¿cierto?, ahí usted lo puede describir, en la situación B nos muestra, ¿cierto?, una persona que permite una ira intolerante, y luego nos dice que eso puede llevar a la destrucción misma de la tolerancia, ¿cierto?, entonces ahí se muestra, qué sé yo, hay tantas, chiquillos, hay tantas maneras de escribir eso, con el estilo de cada uno, ¿cierto?, entonces pone, se muestra, ¿cierto?, y agarremos el mismo que está ahí mismo, ¿cierto?, se muestra las consecuencias de permitir la intolerancia, qué sé yo, ¿cierto?, se muestran las consecuencias de permitir la intolerancia, qué sé yo, ¿ya?, ahí usted con sus palabras lo ordena, por eso estamos, chiquillos, estamos tomando apuntes por si acaso, no estamos respondiendo ahí derechito, ¿ya?, estamos todos con nuestro lápiz ahí, así, haciendo eso mismo que yo, o haciendo esquema ahí, con rayitas, flechitas, ¿cierto?, ya, cualquier movimiento, perdón, en la última, dice, cualquier movimiento que predique la intolerancia y la persecución, debe estar fuera de la ley, va a decir Karl Popper, ¿cierto?, por más contradictorio, eso por eso dice, por más paradójico, dice, por más contradictorio que sea defender la tolerancia, exige no tolerar lo intolerante, entonces la situación C, chiquillos, nos explican una cosa que es rara, ¿cierto?, que él va a decir, que nos va a explicar que para ser tolerante hay que ser intolerante, ¿sí o no?, tolerar implica no tolerar, pero no tolerar a alguien a los que causan daño, ¿cierto?, para que nos evitamos intolerante luego, ya, y no sea tan redundante la respuesta, a los que causan daño, ya, vamos a aprender una palabra nueva, chiquillos, aquí, perjuicio, me viene perjudicar a alguien, porque daño me suena así como que, aunque no se refiere a físico y moral, ¿ya?, pero sí, se me hace como que duele más un daño que un perjuicio, ¿no?, ya, ¿qué dice yo?, ahí usted agregará, ya, pero ve que la 1 era cortita, ¿ya?, entonces vamos aquí rapidito a las 2, mire, dice, ¿cómo relacionarían la paradoja de la tolerancia con los conceptos de opinión y creencia y saber que vimos aquí en la 1? Aquí vamos al torpeo, ¿cierto?, que decíamos en la 1, decíamos que hace que una creencia sea verdadera, y hablábamos de que tenía que tener la posibilidad de ser explicada, ¿cierto?, si nosotros la podemos explicar, entonces vamos a estar en presencia de un saber o de un conocimiento, ¿se acuerdan que eso es lo primero que nos dicen ya los griegos?, oiga, ¿sabe qué?, si usted quiere saber si es verdadero o no, que tenga la capacidad de explicarlo, ¿ya?, ¿dónde está la herramienta esta que marca? No quiero destacar ahí, para que no se nos olvide, ya, ahí está, ya estamos hablando, ¿cierto?, que si nosotros podemos explicar podemos saber, ya, ¿cómo relacionaría esta paradoja?, ¿ya?, con esa idea, ¿ya?, por ejemplo, chiquillos, a alguien que es intolerante, nosotros podríamos usar esta herramienta que tenemos aquí, para conversar con esa persona que es intolerante, por ejemplo, para hacerla entender o no, para analizar su punto de vista, por ejemplo, cuando él dice, oye, la ley es la del más fuerte, ¿cómo yo podría usar ese recurso que me dice Platón?, ¿con esa persona o no?, ¿ya?, ¿qué hacemos con los intolerantes, chiquillos?, ¿deberíamos, por ejemplo, utilizar esta misma herramienta con ellos o no?, con respecto a su idea, ¿qué creen ustedes?, depende, ¿por qué?, a ver, ¿no?, en el recurso uno, ¿cierto?, se nos dice que para saber si alguien está en la razón o no, ese alguien debería saber explicar su idea, ¿cierto?, ¿podríamos usar eso?, se debería utilizar, pero no todas las personas aceptan, bien, muy buen razonamiento, ¿cierto?, depende del tipo de explicar, claro, porque puede haber otro, a ese mismo nosotros le podemos hacer preguntas, y puede que esté muy cerrado, tiene que haber, eso es muy importante, chiquillos, también, y ojo, por ejemplo, cuando estamos en una asignatura que nos cuesta, uno tiene que tener esa apertura a querer aprender, ¿ya?, y no ir negado, ¿cierto?, y decir, ah, no, si yo no cacho nada de matemática, ¿cierto?, ya, entonces ahí decimos eso, ¿ya?, decimos que, pucha, si para saber hay que poder explicar, habría que preguntarle a las personas intolerantes, y ver si saben explicar su idea intolerante, porque si no las saben explicar, yo me quedaría con eso, mire, sería así o no, chiquillos, que si, según el recurso 2, eso, según el recurso, si alguien, eh, no sabe explicar, algo, entonces, eh, no es verdad lo que dice, ¿cierto?, ¿ya?, y ahí usted completa, entonces, por ende, con lo intolerante, qué sé yo, ¿ya?, bla, 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 habría que, ya, ahí, por ahí va esa, ¿ya?, ya, vamos, en la 3, ve, en esta invertimos menos tiempo, estas son más, sobre todo la 4, mire que es más cortita, dice, en la 3, dice, ¿es posible hablar de la verdad, en relación a la temática planteada, en la imagen?, ¿ya?, recuerde los criterios que usamos, por ejemplo, eh, en el tema 2, ¿cierto?, aquí que decíamos que, con Aristóteles, eh, para que algo sea verdad, lo habíamos escrito en el chat, ¿cierto?, decíamos que, tiene que tener, eh, hay una relación, ¿cierto?, entre el objeto, y lo, y lo que se dice, ¿ya?, y además, eh, además, no ser contradictorio, ¿cierto?, ¿ya?, y fíjense, chiquillos, miren, aquí podemos relacionarlo con esto, y por eso yo les decía, aquí vamos a volver, perdón, íbamos a volver a Aristóteles, mire, porque Aristóteles va a decir, mire, nosotros tenemos que jugarnos por algo, ¿se acuerda que yo les decía eso?, no puede algo ser y no ser al mismo tiempo, ¿ya?, y aquí nosotros, chiquillos, nos estamos enfrentando, es por eso una paradoja, ¿se acuerda que yo les decía aquí, mire, por muy contradictorio que sea, las paradojas son esas, son contradicciones que surgen, porque es contradictorio que para ser tolerantes, nosotros tengamos que necesariamente ser intolerantes, ¿ya?, si yo soy tolerante con todo, alguien me va a pasar a llevar y me van a matar, entonces, tengo que ser intolerante, ¿cierto?, si quiero ser tolerante, y eso es contradictorio, ¿ya?, y nosotros podemos ver una sociedad actual, sí, ¿ya?, eso Aristóteles nos va a retar, chiquillos, si estuviera vivo nos va a decir, pero ¿cómo ustedes permiten esta, esa idea de la subjetividad?, ¿cómo ustedes, en qué están pensando cuando ustedes dicen que cada uno tiene su propia verdad?, eso nos diría Aristóteles, chiquillos, si pudiera revivir él, y ver cómo vivimos nosotros, ¿cierto?, en donde hemos aceptado, ¿cierto?, todo y tolerar, sobre todo en la sociedad actual que toleramos todo, ¿cierto?, el discurso de la tolerancia, ¿ya?, y cómo el discurso de la tolerancia empieza a volverse intolerante, ¿ya?, sobre todo cuando ciertas minorías, ¿cierto?, empiezan a ganar poder, ¿cierto?, e empiezan a tratar de imponer su forma de ver la vida, ¿cierto?, hacia los demás, catalogando a los demás, ¿cierto?, de ser extremistas, ¿cierto?, misóginos, por ejemplo, cuando hay feministas que son extremistas, ¿cierto?, y se les da esa posibilidad de que estén ahí, entonces Aristóteles nos retaría, ¿cierto?, nos diría, oye, pero si hay que darle permiso a las personas, pero tienen que tener un discurso bien explicado, ¿cierto?, y que no sea una de las cosas que va a decir Aristóteles que efectivamente lo que dice se demuestre con hechos y no a través de la violencia, si la verdad es aquello que cuando yo digo algo y digo lo que el objeto es, no cuando yo digo algo y le pego al otro para que me crea, y oye, apéndete eso, ¿ya?, entonces por eso ahí usted tiene harto que relacionar, ¿cierto?, ¿esto es posible hablar de la verdad aquí?, y ahí usted diría, pucha, sí, no, sí, porque Aristóteles, en cierto sentido, ahí usted se puede agarrar de eso, ¿ya?, nos va a retar Aristóteles porque nos dijo que para que algo sea verdad no tiene que ser contradictorio, y aquí en el recurso nos está mostrando, ¿cierto?, qué pasa cuando nosotros permitimos la contradicción, por ejemplo, en la sociedad, ¿ya?, que se puede, miren, dice ahí abajo, se puede, chiquillo, eliminar una sociedad, ya la destrucción producto de esa idea, ¿ya?, y por eso, ya ahora para terminar con la guía, y, como ustedes tienen unos profes de historia que son secos, ¿cierto?, aquí nos preguntan en la cuatro, ¿qué situaciones históricas o personales consideras que pueden relacionarse con esta imagen y me piden dos ejemplos?, ¿ya?, chiquillo, ¿en qué situaciones históricas, miren?, y está, pero lleno de, si es que acaso no, el motor de la historia es esto mismo, ¿ya?, nos está preguntando, ¿en qué hecho histórico o personal usted ve que pasa esto que nos muestra la imagen?, de que si nosotros permitimos que existan, o en qué situaciones históricas han existido ideologías contradictorias, ¿cierto?, y que han producido ciertas hecatombes, ciertos destrozos, guerras, revoluciones, ¿eh?, cuando han pasado aquí, yo, alguien ha impuesto una idea, ¿cierto?, aparte, por ejemplo, ya nos están mostrando lo que hizo Hitler en Alemania, ¿cierto?, habrán otros de estos ejemplos en donde una ideología se ha impuesto, ¿cierto?, y se ha permitido tal, o que, por ejemplo, hayan habido una guerra de dos ideologías, ¿ya?, que son contradictorias, y que trate una ideología de imponerse a la otra, ¿cierto?, de manera intolerante, ¿no es acaso, chiquillo, eso es algo que se repita a lo largo de la historia, y que recuerde usted ahí abierto el chat, aparte de la guerra, hubo otra guerra, que haya desencadenado, ¿cierto?, ya, oye, está el profesor de historia ahí escuchándonos, ¿cierto?, miren, alguna batalla por ahí, en Chile mismo, el 2019, ¿cierto?, algo que habrá pasado, ¿no?, chiquillos, chiquillas, chiquilles, a ver, ahí apareció un valiente, ¿cierto?, con los nazis, ¿cierto?, con Z ahí lo ponemos, ¿qué más?, ¿cierto?, pasó ahí, pues lo vimos, ¿ya?, algo más, chiquillos, una ideología, ¿cierto?, que sale aquí escrito, ¿no?, que haya llegado a alguna parte, se haya impuesto, ¿eh?, por ejemplo, este caballero chinito, medio regordete, de Corea, ¿no?, ¿no?, ¿no le suenan?, ¿ya?, ojo ahí, chiquillos, porque estamos ya al lado, ahora, ahí busque, hecho histórico, tiene que estar más, más, ¿cómo se llama?, conectado usted con la historia, pues si la historia es súper importante, ¿no?, ¿ya?, todos estos filósofos están metidos en contextos históricos, no opinarían lo mismo, si no existiera el contexto histórico que tienen, entonces, es súper importante, nosotros mismos, chiquillos, opinamos, de acuerdo a... y,